Es un Twitter que en mi vida había puesto, puse puras cosas de ella y ya lo borraron. En los últimos meses el nombre de la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt se ha vuelto muy popular y debemos de mencionar que no por buenos motivos. Nuevamente Inés volvió a hacer tendencia después de que Tita Bravo, su ex suegra, asegurara que Inés y su esposo ya están en la Ciudad de México. Ya les dije, les mandé un recado a los del Interpol que si quieren que me contraten. Si de por sí esa noticia generó bastante expectativa, ahora la ex suegra de la presentadora confesó que Inés es una mujer que toma bastante, que ella inició ese tipo de consumos a muy corta edad. Además, a través de una entrevista afirmó que no quiere que sus nietos hereden esa condición. A través de una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, la ex suegra de Inés Gómez Montt aseguró que Inés le confesó años atrás en Acapulco que ella tomaba bastante. Vale la pena mencionar que la madre de Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez Montt, tenía una casa a donde llegaban con frecuencia para tener unas vacaciones durante uno de sus recorridos. Según Tita, Inés le confesó todo esto. En la reciente edición de la revista, con sus propias palabras, Tita mencionó Acerca de los supuestos consumos de la ex conductora de televisión, Tita Bravo aseguró que siente mucha preocupación, no por Inés, sino por sus nietos. Tita comentó que al no saber absolutamente nada de los trillizos, esto le genera bastante preocupación por todos los contratiempos que puede generar Inés Gómez Montt junto con su consumo. Además, Tita Bravo comentó que ese tipo de consumos no quiere que sus nietos lo tengan, ya que al parecer, según ella, los doctores le han mencionado que ese tipo de consumos son hereditarios. Fama de buen abogado que también se ha agarrado en dinerito, dijo que le iba a echar una ayudadita. Nuevamente, en esta entrevista, Tita Bravo aseguró que Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga sí se encuentran en la Ciudad de México. Y es que al parecer, una amistad muy cercana. Los observó a todo color, al sur de la capital del país. Supuestamente y alegadamente que ya se va a presentar entre el 11 y el 13 de marzo. Para Tita Bravo, otro motivo de preocupación es que esta fuente cercana le aseguró que únicamente vio a Inés y a Víctor Manuel, que los niños no estaban por ningún lado. Así que Tita está preguntándose, ¿en dónde los dejaron? En la entrevista, Tita dijo que probablemente estén con la mamá de Inés Gómez Montt, lo cual también la haría cómplice, porque ya sabría dónde estaba su hija. Y por supuesto, no le dijo a las autoridades correspondientes. Para terminar con la entrevista, Tita Bravo dio a conocer que es muy probable que los hijos del matrimonio y los hijos que tuvo Inés Gómez Montt con Javier, ya sepan qué situación están viviendo. Principalmente porque Inesita ya tiene 13 años, así que por supuesto debe de estar enterada, ¿no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.